muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a the legend of zelda phantom horglass y en el episodio anterior hemos ya conseguimos la grúa y con la grúa hemos cazado un tesoro que estaba por debajo del agua y dichos tesoros no es nada más nada más y nada menos que la llave del sol ya el resto de los tesoros ya los voy cazando por fuera los voy los voy sacando por fuera de cámara y sin más que decir que siga la aventura y se preguntarán porque estamos en el sótano de la divina ya verán por qué así es un mapa del tesoro qué curioso la mayoría de los mapas son son del tesoro que se ubican tanto en el mar del sur oeste como el del noroeste quizás porque por allá se nos descubiertos y si me fui a parar a la isla del fuego nada más por esos tesoros por poco por poco eso estuvo cerca es idea mía o el daño o hace más daño con el estilo hacemos menos daño de ser más de ser entre más cerca menos daño si puedo pegarme con aquellos enemigos no veo por qué no y hay como una especie de litografía en agradecimiento por salvar a astrid os contaré algo interesante hay un mapa enterrado aquí espero que eso ayude es hora de marcar la x listo la x marca el lugar seguí cuidando de astrid veo un tectail y vaya vaya esos tectail si que tienen más vida que los chuchus vaya eso si fue muy arriesgado de mi parte ya conozco el secreto de los chuchu electric no es necesario darles con el boomerang para poder darles solo bastaría con una esperada que deje de fluir la electricidad no siempre fluye electricidad no siempre fluye electricidad no siempre fluye electricidad en su cuerpo a lo mejor le dio al escudo y por eso no me hizo daño adiós adiós trectail bueno y si por fuera de cámara también he estado farmeando rupias y se preguntarán para qué las 75 las más de 700 ya verán por qué ups casi me da si no me hubiera dado cuenta me hubiera dado y justo en donde va la mate la mata ahí está el mapa palmar del suroeste y justo a la vuelta dando la vuelta por la isla banan y ahora sí sin más que decir voy a cortar hasta que lleguemos a donde tendríamos que ir antes de llegar al destino hay un buzón bailando entrega especial señor que voy y ahí viene el cartero con alas traigo una carta de Terry listo dice así acaba usted de alcanzar el estatus de cliente plata gracias por su apoyo a mis establecimientos ja soy yo Terry sus últimas compras le dan un total de 20 puntos ahí lo llevas por eso le concedemos el título de cliente plata toma ya en agradecimiento le remito un cupón de regalo totalmente gratis si es fácil usarlo en cualquiera de mis establecimientos atentamente Terry adiós y tenemos un cupón de regalo canjealo en la tienda de Terry ya veremos para qué servirá ya el resto de diálogos ya no me interesa leerlos y listo ya se me estaba olvidando del cartero con alas si algo si por algún casual llegara a donde está la equis de los tesoros voy a cortar hasta acá hasta dar con uno y para qué trazar si un momento voy a mirar yo creo que yo pensé que vamos a ir a a la tienda de Terry ya que estamos y ahí estamos oh un cupón de regalo ¿quieres canjarlo ahora? por ahora no interesante no me acuerdo si tenemos si ahí tenemos no me acordaba la verdad voy a ir ah bueno no sé si era necesario salir o no pero voy a hacerlo y listo ahí encontramos piezas de barco al azar si vamos a usar el cupón de regalo si aprovechemos esa promoción si y el resto bueno voy a mirar bueno aunque quizás lo venda pero ya tengo otra chimenea y listo se suponía que era para una pieza de corazón del barco algún tipo de casco pero como no apareció bueno pues igual puedo acumularlo no hay problema ups verdad que es con el lápiz táctil 29 puntos con 50 con 50 llegamos a cliente oro y ahora sí voy a usar el atajo de la pizarra todavía todavía quedan tres tesoros en el mar del noroeste voy a aprovechar el momento voy a aprovechar el desorden aunque no aunque no sé nada mejor voy a hacerlo por fuera de cámara mejor para si no comer tanto tiempo y voy a mirar si tenemos los no no tengo suficientes cristales de poder para aumentar para así usar los para ir a la isla de los espíritus voy a ir a tirarle a ese tornado sí esos tornados se destruyen con cañonazos y nos dan algunas rufias y se preguntan no por lo general yo corto el el video hasta donde llega a una isla conocida pero ese no va a ser el caso ya verán por qué o mejor dicho ya lo están viendo ahora es como una especie de jefe en el mar que que pasa y ahora si ese horrible monstruo nos corta el paso a la isla Jonathan su punto débil bueno si lo supiera no estaríamos metidos en esto pero seguro que tiene algún punto débil por alguna parte eso si procura no quedarte quieto e ir modificando nuestro curso no te quedes parado evita que sus ataques evita sus ataques mientras das con su punto débil y si se acerca demasiado dale buen cañonazo y listo y ahora si vamos a dar una vuelta por por aquí listo y si la idea no es quedarnos quietos vamos a no es 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 mala puntería y veamos toma ahora sí vamos a dar otra vuelta listo y ahí viene yo pensé cuando lo mientras le enseñaste esta parte y listo ahora sí y listo a ver si damos tiempo para veamos una mala puntería para la puntería que me gasto y parece que no es necesario moverme si simplemente me basaría con defenderme con el cañón eso sí, mi puntería no me falla y ahora sí, vamos a dar otra vuelta ups, creo que me apresuré me apuré demasiado nos mueve ok, nos movemos ahora lo curioso es que no hemos recibido ni una pizca de daño una mejor darme la vuelta por si acaso le da por por si la mosca es mejor a ver listo y le hemos derrotado con este golpe y listo ahora sí buen trabajo menudo equipo formamos ahora ya podemos volver al puerto fija el rumbo timonel por lo ah y más encima llegamos ahí de una automáticamente quien lo diría y estamos de vuelta en la isla Banan digo en la isla molida veamos qué objetos hay en la tienda ah son flechas eso me da decir me da eso me dice de de lo que me de alguna cosa mejor no digo más detalles y ahora sí accedemos al escondite secreto del viejo trotamundos no ya no me refiero a él como el padre de américo de américo sino como simplemente el viejo trotamundos ya que ya hemos descubierto la entidad de él por qué no por qué no darme unos golpes con esos chuchus eléctricos y ahora sí y le cruzamos la llave del sol y listo a mi parecer como que no me parecía necesario anotar como la llave del sol y todo esto y toda la pesca y hay una marca veamos a dónde nos lleva cofre y dentro del cofre un cristal de sabiduría y con este ya son cinco ya vamos para la mitad del mínimo de cristales de sabiduría que hay que tener para así sacar provecho al poder de Nery veamos no me pongo a perder mi tiempo excavando vaya vaya de menuda cadena bum 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 sabes que si Juan tiene un almacén junto a su casa no pues junto a él hay un árbol cuyas raíces ocultan un tesoro enterrado si ya me di cuenta y los enterré antes de irme de la isla Merkai antes de ir por la grúa ups corre 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 o si no me electrocuta y si nos encontraremos con muchas clases de chuchus no solo los eléctricos antes de que me dé yo voy a aprovechar esa oportunidad y ahora sí un segundo voy a usar el bumerang ya verán por qué toma le pegamos a la statuam y listo y listo ahí vamos a leer esta cosa solo las estatuas pueden abrir el templo concentra su luz sobre la puerta y ahí tenemos esa no es la única estatua que hay y le damos un golpe ahora ups casi a lo mejor ya nos lo habrán quitado y ahora de mover las estatuas bueno no era como yo pensaba pero me vale listo y sí no solamente quedan una y ahí hay enemigos de los ochos sí no soy muy bueno en esos combates con en este juego me costará me va a costar no me va a costar me está costando más bien me está costando pero voy cogiendo poco a poco le voy cogiéndole el truquillo a este combate ah dinero 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 a ver si y uno menos a ver no no me voy a perder mi rupia aunque me estoy arriesgando la vida por una rupia a ver ahora y con este último golpe acabamos con este monstruo será uno de esos horas salvaje de 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 y toca girar ciento 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 ochenta grados y con eso abrimos la puerta y listo ya nos queda poquita vida y llegamos y estamos dentro del templo del valor pero ya es momento de dejarlo por ahí que maravilla si este es el templo del valor aquí tiene que estar el espíritu del valor tenemos que continuar jonathan de acuerdo pero en el próximo capítulo si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego